Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Una pequeña traviesa, una pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Una pequeña traviesa, una pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más Una pequeña traviesa, una pequeña traviesa Tranquil ya no puedo Una pequeña traviesa, una pequeña Tranquil ya no puedo Una pequeña traviesa, una pequeña Tranquil ya no puedo Tranquil ya no puedo Tranquil ya no puedo